Hemos hecho la presentación con el apoderado de la lista, Germán no es letrado, el letrado en todo caso que patrocinará la denuncia de tener el corrimiento de vista al fiscal que hemos hecho esta mañana y de prosperar en el fuero penal, seré yo en todo caso. Y el objeto de la denuncia se enmarca en lo que es el artículo 139, inciso G del Código Electoral Nacional, que establece la pena de prisión aquel que manipulara, alterara o incitara a modificar la disposición de los cuartos oscuros en los actos electorales. Nosotros detectamos la maniobra el día domingo, comenzado el acto electoral, a través de chats de WhatsApp, de mensajería instantánea, que se realizó de forma masiva a los grupos del partido que representaba la lista 503A, el candidato y todo su equipo lo que realizaban era pedir a sus fiscales y a los fiscales nacionales, que es lo que vemos nosotros como más grave, la alteración de los cuartos oscuros, es decir, modificar el orden de las boletas, ocultar nuestra boleta, hacerlas desaparecer de los cuartos oscuros. Detectamos esa maniobra en la mayoría de los cuartos oscuros con información fotográfica que hemos incorporado a la causa. Lo más fuerte para nosotros son los chats de WhatsApp, en donde tenemos registrados los números de teléfono, los nombres de las personas y demás. Ustedes saben que hoy en día la tecnología permite que eso sea prueba fehaciente ante un juzgado y lo que planteamos, por supuesto, es que la lista 503A quede impugnada en virtud de este delito, que además es patente, el vicio se ve en los chats y además es un menoscabo muy grande a lo que es la calidad de la democracia. Nosotros somos jóvenes que hemos nacido posterior a la democracia, somos hijos de la democracia y no queremos vivir en una Argentina en donde se genere este tipo de menoscabo. Quizás años atrás esa conducta era del folclore de una elección, pero hoy en día es un delito muy grave y no queremos ese tipo de representación en la política ni mucho menos en el Congreso de la Nación. Del propio candidato y de todo su equipo, y fiscales generales, hay fiscales que debían velar por la custodia de las tres listas cometiendo esta maniobra que es recontra fraudulenta, digamos, es una maniobra delictiva, incluso superior al fraude, porque el fraude nosotros lo entendemos como una conducta delictual, pero esto es un engaño y un menoscabo directo a la calidad de la democracia. Hay que recordar y cabe recordar que el contacto del elector con los representados, digamos los potenciales representados, es en el cuarto oscuro. Por ejemplo, usted como elector no tiene un contacto previo con lo que usted va a elegir, no existe la boleta única o el sistema, por ejemplo, que rige en el derecho electoral francés donde hay una mesa en común donde se disponen todas las boletas. Usted el primer contacto que tiene es en el cuarto oscuro. Si usted altera el cuarto oscuro y no permite la representación de todos los candidatos, está cometiendo una maniobra delictual. El código electoral es bien claro y nosotros buscamos sentar un precedente a nivel nacional, por supuesto que sirva para la jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral. Entendemos que el menoscabo es a las otras dos listas internas, que es lo que más nos duele, porque nosotros jamás, y lo he dicho públicamente en más de una entrevista y creo que incluso con ustedes en entrevistas anteriores, jamás pusimos el objeto de la elección en la interna. Nosotros planteamos que buscábamos captar y buscábamos captar el voto a Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto desde el peronismo. Es decir, nuestro trabajo de nuestra boleta era de abajo hacia arriba, nuestra atracción. Si usted se fija en los números, verá que entre el 2 de junio, que fue la elección provincial, y el 11 de agosto, que fue la elección nacional, nosotros incorporamos un 50% más de votos al espacio de Mauricio Macri. Es decir, nuestro trabajo funcionó de abajo hacia arriba. Hay más de 60.000 votos y otros tantos que no vamos a poder detectar por esta maniobra que se realizó, que eran peronistas, no kirchneristas, que a la vez buscaban votar a Mauricio Macri. Ese fue el trabajo que tratamos de hacer en la provincia y que, bueno, vemos que esta maniobra perjudicó, por supuesto, al elector.